¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 146 del manga de Jujutsu Kaisen. Y bueno el día de hoy más que nada el capítulo se refiere a las reglas de los juegos del hambre o el juego de la muerte que se llevará a cabo muy próximamente. Y la manera en que nuestros protagonistas piensan enfrentar toda la situación. La verdad es que se nos dan bastantes detalles interesantes sobre el futuro además de nuevas apariciones que ya estaremos comentando a lo largo del video. Pero bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno como ya había mencionado el título del capítulo 146 es acerca de los juegos de la muerte. Y bueno de eso vamos a hablar en este cap. Como recordaremos en el capítulo pasado se nos comentó que gracias a la técnica maldita de una hechicera llamada Ángel Satoru Goujo podría ser liberado. En este caso simplemente se nos repite esta situación y claramente Ángel será uno de los puntos más importantes del arco. Por otro lado se nos empieza a describir un poco más la situación en Tokio mencionando que existen actualmente 10 colonias en las cuales claramente estarán atrapados los participantes de los juegos del hambre. Se nos da un mapa específico de cómo estas están divididas a lo largo de todo Japón. Recalcando que al parecer la barrera no está cubriendo el territorio de Hokkaido ya que se nos menciona que este es un territorio sagrado. Continuando con otro aspecto importante se nos menciona que la duración de este ritual de preparación o estos juegos del hambre será de dos meses aproximadamente. Ya que la regla número 1 nos dice que los estudiantes deben declarar su intención de participar en el juego durante los primeros 19 días. Dándonos un detalle muy interesante que es cuánto tiempo ha pasado desde el incidente de Shibuya el cual se desarrolló el 31 de octubre. Mencionando que actualmente se encuentran en el 9 de noviembre por lo cual solo han pasado 9 días además también esto implica que quedan 10 días para que su mickey se una al juego de la muerte. Pasando con la regla número 2 se nos dice que aquellos que rompan la primera regla básicamente su técnica maldita será removida. Lo cual directamente implica la muerte del participante. Esto confirmado por la propia Choco ya que menciona que una vez la técnica maldita es removida de un hechicero básicamente se recibe un choque directo al cerebro el cual causa una muerte inminente. Aunque ante esta situación al parecer Maki podría ser inmune debido a que ella no posee una técnica maldita. E incluso se pregunta si el propio panda también podría hacerlo ya que él directamente no tiene un cerebro el cual pueda ser destruido. Por lo que es posible que tanto Maki como panda puedan entrar y salir a voluntad sin que el juego pueda hacerles algo. Por otro lado pasando con la regla número 3 se nos dice que aquellos que no son jugadores pero entren a las colonias se convertirán directamente en participantes del juego de la muerte. Aunque algo que se pregunta Itadori es si aquellas personas que ya se encontraban adentro de la colonia antes de que el juego comenzara y de hecho no decidieron entrar por su propia cuenta. También serían consideradas participantes del juego a lo que Tengen afirma que ellas si tendrían oportunidad de salir sin ningún problema. Ya que al parecer una de las condiciones más importantes para entrar al juego es que ellos mismos hayan decidido hacerlo como lo harán Itadori y los demás. Ya que sabemos que al condicionar una barrera su poder aumenta. Pero bueno continuando con la cuarta y quinta reglas se nos explica que esto va de puntos y aquellos que asesinen a un hechicero obtendrán 5 puntos y a un no hechicero obtendrán 1 punto. Y bueno en este momento se le pregunta a Tengen si él tiene alguna idea de quién será el maestro del juego. Por lo que él dice que no lo tiene muy claro pero que si existe un Shikigami llamado Kogane. El cual fue el encargado de marcar a cada uno de los participantes por lo cual aquel que esté conectado con Kogane. Muy probablemente sea el maestro del juego ya que este mismo debería mantener contacto con todos los jugadores. Y ahora pasando con la regla número 6 se nos comenta que aquel que pueda reunir 100 puntos a base de lo mencionado antes. Podrá negociar una regla con el maestro del juego. Teniendo por objetivo como se nos comentó anteriormente tratar de buscar una regla que ayude a salir a Sumiki y a los demás inocentes que no desean participar en el mismo. Por otro lado la regla 7 nos dice que la regla que sea agregada no debe afectar la continuidad del juego. Por lo que será un tanto complicado crear esta regla y tienen que pensarlo muy bien. Por último la octava regla nos menciona que si el marcador de algún participante se queda en 0 después de 19 días. También su técnica maldita será removida lo que implica la muerte. Es decir que todos los participantes deben matar por lo menos a una persona para sobrevivir en este juego. Lo cual pone bastante triste a Itadori sabiendo que tendrán que matar personas. A lo que Fushiguro dice que no ya que él tiene una idea de cómo arreglar esto. Vamos a ver cuál es su propuesta. Pero bueno finalmente Maki dice que ahora que tiene las reglas analizadas es momento de definir los roles que jugarán cada uno de ellos. Comenzando por lo que ya sabíamos que Yuki y Shoso se quedarán como guardias de Tenjen a enfrentar directamente a Kenyaku. Lo cual no es buena idea pero bueno ya veremos qué es lo que ocurre. Por otro lado la propia Maki se determina a regresar al clan Zenin para recolectar armas malditas. Ya que se nos menciona que después de que Satoru fue sellado las herramientas malditas fueron tomadas por el clan Kamu y Zenin. Pero actualmente gracias a que Fushiguro es el nuevo líder del clan Zenin pues ella podrá tomar las armas sin ningún problema. También en este momento se menciona a Akumiya Yuzo aquel que estuvo aliado con Mahito anteriormente y con el cual posiblemente todavía pueda existir un conflicto. De igual manera Maki comenta que después de eso buscará a Panda para que ahora sí se unan al juego de la muerte. Mientras tanto Yuta se encargará de entrar directamente a las colonias para unirse al juego de la muerte y lograr reunir la mayor información posible al respecto de su Miki y los demás jugadores. Aunque también esto puede ser peligroso porque es posible que una vez adentro no puedan comunicarse debido a las barreras. En ese momento se recuerda la promesa entre Yuta e Itadori los cuales habían dicho que en caso de que Itadori pierda el control y su kuna tome su cuerpo lo asesine. Por lo que técnicamente deberían estar juntos para esto pero si se separan esta posibilidad se va al caño. Por lo cual ambos están algo preocupados respecto a esta promesa. A lo que Fushiguro dice que no hay tiempo de pensar en esas cosas ya que si él muere entonces solo deben matarlo después. A lo que Itadori se molesta un poco ya que básicamente él quería evitar la muerte de Fushiguro pero bueno en estas condiciones no pueden darse ese lujo. Por otro lado se nos comenta que también buscarán la participación de Hakari Kinji de tercer año el estudiante que todavía está suspendido. Así es este es un personaje muy importante que se había presentado en los primeros episodios gracias al propio Satoru Gojo. mencionando que había dos estudiantes que podrían alcanzar su potencial siendo uno de ellos el propio Yuta y otro claramente Hakari Kinji. Por lo cual estamos cerca de conocer a uno de los estudiantes más poderosos de todo Jujutsu Kaisen. Y por si esto fuera poco el propio Yuta comenta que a pesar de que Kinji es un tanto malhumorado cuando se pone serio es incluso más fuerte que él. Así que como dije efectivamente estamos por encontrarnos con el estudiante más fuerte de todos. Y conocer algo más al respecto ya que como dije solo se nos dio una mención en los primeros episodios y hasta el momento no habíamos sabido de él. Y bueno ahora si todos con sus objetivos claros parten hacia los juegos del hambre. Teniendo un momento que la verdad me encantó pero que a la vez es desgarrador. En el cual Itadori le dice a Shoso gracias por ayudarme no mueras. La verdad es que esto fue una tontería ¿Por qué le dices eso a Shoso? A mi parecer este es el grito de que Shoso morirá en la pelea contra Kenyaku. No quiero pensar en esto pero la verdad es que después de este comentario tan desgarrador y que el propio Itadori le dice que no muera. Yo pienso que va a morir. No sé ustedes díganme lo que creen que ocurrirá. Pero desde que supe que Shoso tendría que enfrentar a Kenyaku creo que su muerte podría ser inminente. Ya que sería mucho más provocativo para Itadori la muerte de Shoso y que él vengue a su hermano. Pero ya veremos cómo se desarrolla esta historia. De hecho después de estas propias palabras Shoso comienza a llorar. Un bello momento de verdad. Y bueno ahora si cerramos el episodio con la presentación de el nuevo participante de los juegos del hambre. El cual al parecer es un comediante frustrado que todos lo recriminan porque no tiene ningún talento para hacer reír. La verdad él se siente muy mal y no comprende muy bien sus habilidades. Todos lo tachan de inútil. Aunque aparece un tipo que le menciona que debe definir su verdadero destino. Lo cual hace que el comediante se quede muy pensativo. Definiendo el nombre del nuevo jugador como Takaba Fumihiko. Y la verdad es que su historia me recordó mucho al Joker. Por lo que podríamos tener a un excelente villano entre manos. Pero ya veremos cómo se desarrolla la historia de estos personajes. La verdad es que me impactó mucho más la participante Ángel del capítulo pasado. Pero aún así el comediante podría tener potencial. Y ahora si de esta manera terminamos el capítulo con la explicación nuevamente de las reglas. Y cómo los personajes van a tratar de afrontarlas. Además de la futura presentación de Kinji. Que la verdad me muero de ganas de conocerlo. Además de saber la razón por la cual estaba suspendido. Se me hace muy interesante que finalmente podamos conocerlo. Pero bueno de esta manera terminamos el capítulo. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Alexis Vázquez. A Emanuel Castro. A Leo Montes. A Roberto Pedrero. Víctor Tadeo. J. Daniel Alvarado Castillo. 115 Yair 119. César Soules. Kevin Rangel. Luis Macosta. Paulex 29. Radecero Hades. Emerson Ventura. La Estadal Mora. Y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.